Apple presentó el iPhone 7, la séptima generación de su teléfono inteligente, que por primera vez será resistente al agua y al polvo, y tiene un actualizado sistema de cámara que permitirá tomar fotografías mejoradas y a mayor distancia. Ejecutivos de Apple presentaron las nuevas versiones del teléfono, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, y las actualizaciones de otros productos, incluyendo el Apple Watch 2.0, ante reporteros especializados en el Centro Cívico Bill Graham en San Francisco. En el evento, el presidente y director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó un nuevo producto de la compañía, los audífonos inalámbricos AirPods, que podrán conectarse fácilmente a cualquier aditamento de Apple, incluyendo el iPhone, iPad y el iWatch. Los AirPods, que comenzarán a ser distribuidos en octubre próximo a un precio de 159 dólares, tienen un diseño muy similar a los audífonos con cable, pero son totalmente inalámbricos y requieren de un proceso de conexión de solo dos pasos. Los auriculares vienen dotados con sensores que permitirán activarlos de manera automática al hablar para acceder al asistente electrónico Siri o contestar el teléfono y estarán dotados con una batería que durará aproximadamente 24 horas antes de recargar. El nuevo iPhone 7 será lanzado en México el 13 de septiembre. El Apple Watch llegará hasta el 7 de octubre a territorio nacional, mientras que los AirPods no tienen fecha exacta. Notimex.